Continuando con las conversaciones que hemos venido teniendo hace ya tres meses de los compromisos ministeriales que hemos desarrollado ya hace mes y medio de la reunión que hicimos acá de seguimiento con el señor Ministro de Defensa, hemos hecho una evaluación conjunta con el señor alcalde, con su equipo de gobierno, también nos acompaña nuestra directora encargada del ICBF, también nos acompaña prosperidad social que es todo ese eje fundamental de prevención en el cual también el alcalde ha insistido y que queremos por supuesto siempre promover y desarrollar en términos de compromisos para fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de Quibdó, reiterar que hemos fortalecido las patrullas mixtas en conjunto con nuestra fuerza de tarea, con nuestra policía de Quibdó, hemos venido desarrollando un apoyo adicional de 196 hombres de todas las especialidades que están haciendo presencia permanente en esos puntos que consideramos estratégicos, la Armada Nacional continúa desarrollando un patrullaje en nuestro río y por supuesto todas las capacidades del Ministerio de Defensa están al servicio de garantizar estas condiciones de seguridad. Pues nos parece fundamental esta conversación que hemos tenido hoy, señor alcalde, en pro de revisar los programas sociales, de revisar el alcance, la focalización de estos programas. Yo quisiera darle la palabra en primer lugar a usted y por supuesto después a nuestros responsables de los programas sociales desde el Gobierno Nacional, alcalde. Gracias, señor viceministro. Lo primero es agradecerle al presidente Duque por haber enviado este equipo del alto gobierno a trabajar en Quibdó con este tema tan delicado el cual estamos viviendo, es el tema de la seguridad. Hemos trabajado esta mañana con el equipo de la administración municipal, el equipo del alto gobierno que vino, y hay un compromiso de los programas sociales que es lo que más estamos necesitando, esa inversión en nuestros jóvenes que son las personas los que nos están captando, los que nos están instrumentalizando en este momento, pero el mensaje que queremos enviar es que seguimos trabajando. Está el compromiso irrestricto manifestado por el alto gobierno de que esos temas no los vamos a dejar de lado. Buenas tardes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó y reiteró además el compromiso que hemos tenido con Quibdó y con el departamento del Chocó, presentamos la información de la inversión, tenemos más de 43 mil millones de pesos invertidos en el municipio, con 18 mil 860 cupos de atención, no solamente para juventud, sino a lo largo del curso de vida. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una oferta misional que va desde los 0 años hasta ahora los 28 años con la nueva dirección de Adolescencia y Juventud y enfatizamos en la articulación interinstitucional que hemos venido adelantando desde el año pasado en programas específicamente para adolescentes y jóvenes, pero en general en el marco de la acción en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces reiteramos nuestro compromiso, tuvimos una reunión con el equipo de la Secretaría de Inclusión, con el Departamento de Prosperidad Social y vamos a generar nuevos espacios de articulación para que la acción que implementemos tenga un mayor impacto y una mayor efectividad en no solamente en todas las poblaciones, en niños, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud y por supuesto con un énfasis en el fortalecimiento de los entornos protectores que son nuestras familias. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Aquí como lo mencionaba la directora encargada de ICBF, lo que hemos buscado en la mañana de hoy es no solamente marcar esa intención inicial que siempre ha tenido el presidente Duque de reforzar todos los programas sociales. Aquí hay un componente importante. Cuando recibimos gobierno, nosotros recibimos 10 mil familias en acción, que hoy en día se mantienen en equipo, recibimos 2 mil jóvenes en acción y la primera meta que se puso el presidente Duque es lograr doblar ese nombre. Hoy en día estamos hablando de 6 mil cupos para Quito que viene aprovechando ya ese programa. Entonces, ha habido un compromiso desde ese momento. Llegó el momento que no queríamos todos o que vivimos en el marco de la pandemia. El presidente instauró el programa Ingreso Solidario. Por eso, llegaron a Quito más o menos 7 mil 900 cupos de ingreso solidario y adicional a eso, implementamos compensación de ello, que era un programa que iba a empezar a manera piloto, pero en el marco de las necesidades económicas que habían, estamos llegando hoy en día a 2 millones en todo a Colombia y para Quito tenemos más de 7 mil 900 cupos también. Y cuando no es la inversión corrida de enero a marzo, solamente a través del 2022 estamos hablando de una inversión muy cercana, a los 8 mil 500 millones ya casi llegando a los 9 mil únicamente lo que componen todo ese componente de giros, tanto condicionado como no condicionado. Adicional a ello, este año para Quito venimos con la implementación de Manos que Alimentan, que es un programa de seguridad alimentaria que tiene 1.000 cupos, que es una inversión superior a los 1.100 millones de pesos y que estamos trabajando de mano con la alcaldía para llegar a esas zonas donde no han llegado algunos programas sociales y poder abarcar mucho más a las poblaciones que sabemos que tienen condiciones de vida y que están en dificultad. Aquí hay que recordar que este gobierno ha hecho la inversión más grande en temas sociales en la historia. Casi que cuando uno mira la historia de los programas sociales, el presidente Duque ha hecho esa inversión de 52%, tomándose total desde que se crearon los programas sociales. Entonces, no olvidar que hay un componente y digamos hay un compromiso, no solamente con la política social del país, sino también con Quito y con todos sus habitantes. Gracias. Simplemente para terminar, continuamos con el esfuerzo operacional. Ya saben ustedes el resultado en relación con la neutralización del cabecilla de los mexicanos. Mantenemos la presencia efectiva en cada uno de los puntos que se han determinado y por supuesto los procesos de investigación judicial que se desarrollan en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se mantienen y se mantiene también el ejercicio de coordinación con nuestra Alcaldía de Quibdó. Bueno, hemos escuchado todo lo que, disculpen la expresión, el discurso que ustedes han venido haciendo durante todos estos días, el alcalde, ya lo hemos escuchado en varios medios y todos los funcionarios, de verdad que se ha hecho una inversión, pero a corto plazo, concretamente, ahorita, ¿qué se va a hacer? Me dicen que van a hacer algo en un sector conocido como la civil 500, háblenos de eso, de qué se trata, cuántos jóvenes o cuántos habitantes van a impactar, porque honestamente no veo o no escucho, no escúchame nada diferente a lo que ya hemos leído y visto y escuchado. Bueno, si les parece bien, lo que estamos haciendo es el ejercicio de coordinación para la focalización de los programas. Si les parece bien, podemos contarles un poquito más cuál va a ser la focalización y de qué se trata el portafolio de esos servicios que estamos desarrollando. Entonces, le haría la palabra a nuestro ICBF para que puntualice el ejercicio. Bueno, para responder a su pregunta, efectivamente, estamos hoy aquí haciendo este proceso de organización. Digamos que pareciera menor, pero el tema de la articulación interinstitucional no es tan fácil como se pretende. Y tener aquí sentados a toda esta institucionalidad, al DPS, al ICBF, a la alcaldía y, por supuesto, al Ejército y a la Policía, es un avance muy importante. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos han hecho desde el Ministerio de Defensa? Sentarnos a focalizar y hacer un proceso de microfocalización de cuáles pueden ser los beneficiarios, adolescentes, jóvenes en general, insisto, niños, que están en unas zonas en donde hay mayores índices de reclutamiento, uso y utilización para poder llegar entre todos, incluso con la cooperación internacional y la acción de otras entidades que no hacen parte del estamento público, y lograr tener una acción concertada, específica. Entonces, en particular, próximamente el Ministro de Defensa y la Directora General del ICBF hagan el lanzamiento de una intervención muy puntual. Nos ha pedido que esperemos a que terminemos este proceso de articulación interinstitucional para que ellos hagan directamente el lanzamiento, pero precisamente estamos trabajando en eso. Gracias. Gracias.